Hola gente, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo esta monada de libros, Somos Astronautas, de Clara Cortés. Digo que es una monada porque, no sé, la ilustración de la portada me parece súper tierna, aunque en mi cabeza sigo machamblándola con una que hay aquí dentro, que ahora os quiero enseñar y no va a salir nunca, en la que sale la ballena, la famosa ballena. Cuando leáis el libro ya sabréis de qué ballena me refiero. Y bueno, siempre me imagino que, bueno, la portada es un machambrado de esta ilustración con esta. La verdad es que la portada me parece increíble. Y aparecen nuestros protagonistas, que tenemos a Jun, tenemos a Bin, tenemos a Adam y tenemos a Lee. Y la verdad es que es un libro que me gusta muchísimo porque tenemos un montón de representación. Representación LGTBI y representación, como podéis ver, ha incluido diferentes razas coreanas, sudamericanos, blanca, americana... La verdad es que, bueno, me ha gustado también que haya este tipo de representación, que haya un cast dinámico, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la verdad es que... El libro es muy complejo, pero para resumirlo de una manera simple, vamos a seguir a estos cuatro adolescentes durante un verano de su vida, en el que tienen que tomar decisiones importantes sobre si van a ir a la universidad, no van a ir a la universidad, si van a trabajar en el sitio que sus padres quieren o no, si van a conseguir ser esa persona que sus padres desean que ellos sean, o por contra sean esas personas que ellos desean. Tomar la decisión de si van a ir a estudiar al extranjero o se van a quedar donde están. Todas esas decisiones, en definitiva, que yo creo que todos nosotros, cuando hemos sido adolescentes, hemos tenido aquellos miedos, aquellas inseguridades, aquellos primeros amores, aquellos vivir las cosas a tope, aquellos tener una serie de problemas. Yo la verdad es que, personalmente, me ha parecido un libro muy tierno, me ha gustado muchísimo, me ha recordado a esa época, a esa adolescencia, qué tiempos aquellos, no sé si querría volver a ellos, pero fueron maravillosos. Y pienso que, mientras que los que hemos dejado la adolescencia atrás, podemos leer el libro y nos va a gustar, porque, como he dicho, nos va a recordar aquellos tiempos, aquellas dudas que teníamos, aquellos primeros sentimientos, que además es que lo vives todo ahí como a full. Aquellas dudas, aquellos de mis padres esperan esto, pero yo lo otro. Hostia, es que la sociedad me pide que tengo que hacer esto, pero, ostras, no sé. O sí, o sí, o mira, me parece guay. Pienso que quien van a disfrutar más de estos libros realmente van a ser esos adolescentes que están en esos momentos, porque se van a sentir comprendidos, y se van a sentir arropados, y se van a sentir entendidos. Y yo, la verdad, es que me está gustando muchísimo que cada vez haya más autores de juvenil, tanto de aquí como extranjeros, que estén hablando de temas que afectan a la adolescencia, ¿no? Que añadan el tema LGTBI, que añadan el tema de raza, que añadan el tema de romper barreras y aceptar que a lo mejor no somos lo que nuestros padres esperaban, y que somos distintos y es igual de válido. Que pienso que es muy útil, porque en esa edad en la que a veces no sabes muy bien de qué pie cogeas y que estás perdido, encontrar libros en los que te sientes reflejado es lo más, o sea, así de sencillo. Entonces, bueno, básicamente nos vamos a encontrar, como me va diciendo, vamos a seguir a estos chicos. Va a haber un elemento fantástico, no sé si llamarlo fantástico, eso dependerá de lo que cada uno de vosotros creáis, porque una de nuestras chicas, June, está convencida de que hace un tiempo se encontró con un alienígena, al que ella llamó Martin, y todo el libro, aparte de la vida de estos cuatro personajes, va a resolverse alrededor de si estos alienígenas existen o no existen, si June realmente lo vio, no lo vio, si realmente intelectuaron o no, y van a dedicar a estos cuatro chicos que al principio no se conocen mucho, los dos chicos son amigos, las dos chicas, pues, Bin hace clases de refuerzo con June y acaban siendo amigas, pero vamos a ver este grupo que al principio, pues, bueno, son dispares, no de esto, hay refriegas, hay como en todas las familias, vaya. Vamos a ver cómo se acaban unificando para descubrir el misterio de si realmente existe el alienígena de June. Y es un tema que también está muy bien, porque a mí me interesó muchísimo saber hacia dónde iría ese tema del alienígena, y me ha gustado mucho cómo Clara los ha presentado en este libro. Penso que es una manera súper original, yo personalmente nunca los había visto representados como ella hace en este libro, y la verdad es que me ha gustado muchísimo también esa toma del libro. Lo mejor, los personajes. O sea, los personajes roban todo el detalle de la trama, aunque la del alienígena y los estudios y todas las pruebas que aporta June sea una trama muy importante, para mí lo mejor ha sido ver cómo estos cuatro personajes interactúan entre ellos. Me ha gustado muchísimo que Clara ha montado en... Perdón. Ha montado en este libro un montón de cosas que me hubiese dicho, las dudas, los miedos, las inseguridades de los adolescentes. Me ha gustado muchísimo ver el tema de la familia que tenemos, la de sangre, más la familia escogida, la gente con la que nosotros nos rodeamos y poco a poco podemos ser nosotros mismos y mostraros cómo somos al mundo. Me ha gustado mucho este miedo, no sabría cómo explicarlo, de cuando eres una chica y te gusta una chica. Es aquello de... Cuando eres una chica y te gusta un chico, o sea, lo heteronormativo, por decirlo de alguna manera, pues tienes ese miedo de ¿le gustaría o no le gustaría? Pero cuando son dos personajes del mismo sexo, también pasará con los dos chicos, está aparte ese miedo de sentirá lo mismo que yo o es solo una amiga. Es un miedo muy real que existe, porque tienes la doble duda, ¿no? De ¿le gustarán también las chicas? ¿Será lesbiana? ¿Será bisexual? No, la cagaré está al fondo y cuando le diga pues me avergonzaré y perderé a la amiga, ¿qué pasará aquí? Y también toca el otro tema, desde el otro lado, de negarse a sí mismo lo que una persona está sintiendo. De, hostia, es que yo creo que esta persona me gusta, pero no es lo que se espera o lo que yo mismo me esperaba de mí. Hostia, qué raro, ¿me gusta o no me gusta? Porque en mi familia, pues a lo mejor mi madre es bisexual o a mi madre le gustan las chicas, pero en mi programa mental quizás eso no lo había visto yo tan claro hacia mí mismo, esas dudas de ¿le quiero como amigo o le quiero como algo más? La verdad es que me ha gustado muchísimo como Clara ha tratado todos estos temas, con qué sensibilidad lo ha hecho y qué modo ha tenido de atraparme en la vida de estos personajes. Me ha recordado cuando era un adolescente y nos íbamos de verano, además el tema de las bicis, porque yo también lo hacía, y te ibas por ahí con las bicis y era como si fueras libre, como si todos los problemas y todas las decisiones quedaran en pausa. También habla de que no puedes dejar todos los problemas y todas las cosas en pausa porque al final la pausa salta y te lo acabas comiendo todo. Me ha gustado muchísimo el personaje de Bean en cuanto a que ella siente pues que tiene unas presiones de cara a lo que sus padres esperan de ella y ella está intentando encontrar su propio espacio, su propio tiempo, su propio... tiene a veces como ansiedad hacia lo que se le pide, las presiones. Me gusta ver como... era algo que yo con unos años más he ido... pensaba de... Sí, a veces es así, pero a veces esas presiones también están por algo. Me gusta ver como al final ella se va dando cuenta de que algunas de las presiones igual se las ha puesto ella misma creyendo que sus padres igual no la aceptarían o creyendo que hay una tensión con su hermana, que a lo mejor son esas cosas que sí, que a lo mejor existen pero que falta que alguien dé el primer paso. Y también cuando vas poniendo años, ahora suena súper vieja, pero te das cuenta que algunas de las cosas que han dicho tus padres pues tenían un motivo o una razón. No todo, obviamente no tenemos por qué estar de acuerdo con todo, pero no sé, me ha gustado muchísimo. Encuentro que es una novela muy especial, es una novela de personajes, me parece súper diferente a todo lo que ha escrito Clara hasta ahora. Y tengo que decir que la descubrí cuando ganó el premio Neo, el final de la calle 118, que para mí sigue siendo su obra magna. Para mí me gustó muchísimo y ese final, brutal. Y la verdad es que aquí tiene una voz completamente diferente y me ha gustado muchísimo, me ha gustado todo. Me ha gustado este volver a la adolescencia, esos temores, esos personajes. Todos los personajes son súper redondos, están súper bien conseguidos. ¿Te los crees? O sea, puedes estar sentada en una hoguera y ellos te pueden estar explicando la historia realmente como mira, ya hemos escrito un libro de lo que nos pasó el verano del 2020. Y, ¿sabes? Y, hostia, no sé. Yo la verdad es que si os gusta Clara, leedlo porque os va a encantar. Si no os gusta Clara, también os recomiendo que lo leáis. Sobre todo, como decía, si estáis en la adolescencia, si estáis en esos momentos en que no sabéis muy bien qué es lo que se pide de vosotros, qué es lo que podéis dar. Si el mundo va muy deprisa y vosotros necesitáis tomaros una pausa y decir necesito saber, porque a lo mejor con 18 años no tenemos muy claro qué queremos estudiar, qué queremos ser, a qué nos vamos a dedicar toda la vida. Tampoco nos presionemos porque a lo mejor tienes 50 años y decides darle una vuelta de campana a tu vida. Yo me acuerdo que estaba estudiando en la universidad y tenía gente de 50 años a mi lado. Nunca es tarde para hacer nada de lo que os propongáis. No os propongamos, vamos a incluirme. Y la verdad, la representación LGTBI es brutal en este libro. Me gusta muchísimo cómo Clara ha tratado todas las relaciones. Y, bueno, leedlo porque es una maravilla. Es una maravilla. Gracias por verme. Chao. 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 Chao.